Cuando bailes nuestro tango pensarás que está sonando algo que es antiguo para ti Es verdad que fue otro tiempo que se ha ido como el viento y es por eso que te digo ven, ven, ven Hey, hey, ya te baila mi tango, hey, hey, ya te baila mi tango, hey Pasarán algunos años, solo quedarán los sueños, pues la vida cambia todo en ti Aunque pienses con tristeza, algo hará olvidar tu pena Es por eso que te digo ven, 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 hey, ven, ya y baila mi tango, hey, ven, ya y baila mi tango, hey, ven Ven, ya, sí, tú y baila mi tango, hey, ven, ya y baila mi tango, hey, ven, ya y baila mi tango, hey, ven, ya. Y baila mi tango Hey, hey, ya Y baila mi tango Hey, hey, ya Y baila mi tango Hey, hey